Estamos junto con los chicos, cerrando un año que, a pesar de lo que ya sabemos, la pandemia y las situaciones, bueno, tiene que ser un año con alegría, digo, esto de decir que ojalá se vaya este 2020, no, a mí no me gusta, digamos, veamos lo positivo, veamos las cosas que ganamos este año, los momentos en familia que antes por ahí no podíamos disfrutarlo, el conocer al vecino, que por ahí nos íbamos temprano y no volvíamos a tiempo a casa, bueno, veamos lo positivo de este año y celebremoslo con alegría, cerremos y podamos festejar una linda Navidad y un lindo año nuevo. ¿Por qué este lugar? Con Barrio San Lorenzo ya venimos trabajando con José hace un tiempo, ellos hacen la cena, hacen las copas de leche también varios días en la semana y, bueno, hace rato que los conocimos, ellos los conocimos a raíz de que salieron en un medio también, necesitaban ayuda y, bueno, como en tantos otros lugares nos acercamos, dijimos, cuentan con nosotros y surgió de ellos, decir, bueno, cerremos el año y, bueno, aportamos a decir, bueno, de qué modo lo hacemos y así salió el festejo. Y esto arrancamos en marzo cuando arrancó la pandemia y éramos un grupo de tres amigos que tuvimos la idea de hacer esto y se fue sumando gente a ayudarnos y de a poco pudimos salir adelante con esto, conocimos a Natalia, nos dio un buen apoyo y pudimos seguir con esto, salimos. ¿Con cuántos chicos o familias arrancaron? ¿Cuántas o no? Y cuando arrancamos, arrancamos, teníamos mucha gente necesitando y teníamos alrededor de 400 porciones largábamos. Y ahora estamos alrededor de 180, 200 porciones, bajamos mucho, sí, sí. Pero hay mucha gente que se quedó sin laburo y necesitó y a medida que quizás fue recuperándose, aflojó un poco la tarea de ustedes. Sí, sí, hay mucha gente que, gracias a Dios, volvió a su trabajo y ya no necesitó más, prefirió dejársela a otro y nos ayuda mucho también a nosotros el tema de Natalia también que nos ayuda porque la verdad que sin ellos nosotros ya hubiéramos abandonado porque ya no teníamos ayuda de nada, no recibíamos ayuda de nadie.